Muchas gracias, abogador. En primer lugar, yo quiero agradecer a Cari la oportunidad de estar en este momento en este seminario cuyo tema es particularmente provocador de reflexiones y de análisis. Bien, agradezco a las distinguidas expositoras que hoy nos van a ilustrar realmente con el conocimiento directo desde dos perspectivas que parecen particularmente interesantes. Tenemos la oportunidad de escuchar hoy dos miradas, la de la señorita encargada de negocios de Romania, que es una operadora profesionalmente instrumentando las políticas que su país le encomienda. Y por otra parte, la profesora Preda, que nos aporta la mirada desde la perspectiva académica, con un enfoque combinado, porque, como vamos a ver en su proyecto, ella ha hecho una larga trayectoria en ciencias políticas y al mismo tiempo ha mostrado su inclinación por todo lo que son los aspectos culturales en los sistemas que fueron imperantes en todo el área de Europa central. Estos dos enfoques pueden darnos a nosotros una visión complementaria, completa de un fenómeno que, si bien nosotros lo conocemos a distancia, puede llegar a perderse la profundidad y en algunos aspectos lo traumáticos que fue el periodo iniciado de 1989-90, cuando un sistema que había durado por más de cuatro décadas, prácticamente hizo implosión y obligó a todos los países que eran actores principales en esto, de Europa central y en Europa occidental, a repensar frente a la velocidad con que se desarrollaron los acontecimientos y a la no previsibilidad que tuvo, porque salvo algunos sectores que pudieran haber visto en profundidad lo que se iba a producir, la mayor parte de los actores no sabía que se iba a producir de esta manera. Eso obligó a que todos y cada uno de los actores sobre la marcha decidieran tomar enfoques frente a lo que se avicinaba y eso llevó a debates muy intensos tanto en Europa occidental como en el área oriental, como dentro sobre todo de los propios países que eran partícipes del fenómeno. Los países no estaban preparados para esto, no tenían aviso de que esto iba a suceder y muchas veces tuvieron que resolver y gestionar esta nueva situación con los equipos que tenían. Tenían su acervo histórico del pasado, era muy rico en general y era muy amplio, pero no estaban, la experiencia era prácticamente inexistente frente a un cambio de sistema tan profundo. Y los cambios eran tan profundos que en lo político, por ejemplo, significaban pasar del sistema de un partido único, un partido que difícilmente pudiera ser comprendido en sus características a la luz de lo que nosotros conocemos como partidos políticos en Occidente, a un sistema en que había nuevos actores, algunos presentes, otros potencialmente activos. En lo económico había que pasar de una economía totalmente dirigista, totalmente centralizada, totalmente planificada, a un sistema de economía de mercado y esto traía como consecuencia, trajo como consecuencia y algunos tuvimos la oportunidad de vivirlo muy de cerca, problemas de ansiedad profunda en algunas franjas de la población, particularmente los de cierta edad en adelante, que no habían conocido otra realidad durante más de cuatro décadas que el sistema anterior. Y lo que sucedía los obligaba a un cambio de conducta, de hábitos, de percepción de la realidad, que, como bien decía el embajador Laverede, era un sistema anterior que, con un umbral bajo, muy modesto, en cierta forma daba un grado de seguridad en materia de vivienda, de empleo, de salud, de educación. Y repentinamente todo esto cambia y se produce una transición muy acelerada. Yo recuerdo que en aquellos años, en el periodo inmediatamente posterior, en 1990, la preocupación era que ellos no querían latinoamericanizarse, porque veían que su experiencia podía llegar a caer en una especie de capitalismo salvaje y que iban a quedar desguarnecidas sus sociedades frente a las conquistas que habían obtenido muy modestamente, pero que estaban allí. De manera que todos estos elementos, más otros que serían muy largos en un verano, llevaron a que el desafío para estos países fuese de una magnitud insospechada. Cada uno respondió a esto como cada país dio las respuestas adecuadas. Fueron muy distintas las experiencias entre sí. Se sumó a esto que había que separar estados que en el sistema anterior habían estado juntos, como el caso de la República Checa, como el caso de la Federación Yugoslava, que también se desmembró. Yugoslavia para la época era un país europeo de unas dimensiones descomunales. Y, por supuesto, lo que pasaba también era que había varios países allí dentro, prácticamente. Y había conflictos soterrados, había situaciones postergadas que habían quedado debajo de la alfombra por razones étnicas, por razones religiosas, por razones culturales. Entonces, el proceso de separación, llamémosle así, para dar dos ejemplos prácticamente extremos, no fueron fluidos como entre la República Checa y la República Yugoslavia. Llegaron a ser muy accidentados y hasta traumáticos, como pasó con Yugoslavia. Se sumaba a esto el tema de las minorías. Entonces, en la vieja aspiración, en su momento, el mariscal Tito, de decir, vamos a hacer una de las dos labios unidas y vamos a reubicar y vamos a imponer migraciones forzadas y vamos a instalar a serbios en áreas croatas y viceversa. Y lo que pasó en Crimea también. Diciendo, bueno, vamos a llevar a la gente de Crimea a otro lugar y vamos a entrar a rusos allí. Bueno, todo esto, cuando el sistema colapsó, salió a la luz, salió a la actualidad con una virulencia insospechada. Y frente a todo esto, tuvieron que manejarse los países como pudieron, como supieron. No hubo una hoja de ruta, no hubo un plan gradual que permitiera con tiempo llegar a soluciones consensuadas. Y frente a esto también, frente a todos estos cambios internos en lo político, en lo económico, se dio también el tema de los nuevos grandes realineamientos. Y un debate intenso, muy profundo, no solamente en los países de Europa Central, sino también en la Unión Europea y en Rusia frente a esta realidad cambiante. Entonces, estaba en la Unión Europea, en ese momento estaba en una política proclive a incorporar nuevos miembros, a la Unión Europea, quizás con una visión política muy favorable. La Unión Europea y Europa en particular, un poco en la situación anterior con un escenario congelado, decía, bueno, no es necesario que nosotros tengamos un papel tan protagónico en lo que pasa en estos países. Pero repentinamente comprendieron que siempre estos países estuvieron a las puertas del grupo. La ilusión incluso de desentenderse un poco de todo esto duró hace tan tarde como los bombardeos a Serbia, por ejemplo, con todo lo que pasó en Yugoslavia, cuando en otro debate también entre aliados atlánticos, Estados Unidos reclamaba a la Unión Europea que tuviera un papel más protagónico en esto y Europa decía, bueno, pero este es un tembladeral. Efectivamente lo era, pero era un tembladeral inescapable al que necesariamente ellos tenían que participar. Bueno, estos países además tenían que pensar en su realiñamiento. Y entrar a la Unión Europea, la aspiración, las expectativas generadas con todo esto de entrar a un estilo económico y político diferente al que tenían y las frustraciones si no se podían lograr en corto plazo. Y la incorporación a nuevas actividades militares. Es decir, la transición del antiguo Comecón de la época socialista a la nueva Unión Europea y la transición desde el Pacto de Varsovia a la organización del Tratado Atlántico Norte significaba para cada protagonista un esfuerzo mayor. Los equipos, los recursos humanos con los que contaban estos países eran prácticamente los mismos que habían tenido hasta que cayó el muro de Berlín. Es decir, era una transición muy difícil porque hasta psicológicamente quienes hasta ayer tenían cargos importantes en el gobierno y en el partido y generalmente, simultáneamente en los dos, tenían que sintonizarse en esta nueva prioridad que era nada menos que el caso de la aspiración de incorporarse a la Unión Europea una revisión profunda y total de todo el corpus normativo y legal de cada país para hacerlo compatible con los requerimientos de la Unión Europea. Y alguien comentaba días pasados en un seminario que no hay nada más poderoso y más temible que 200.000 fojas de documentos a los cuales hay que adaptar la legislación nacional para ser parte de la Unión Europea. Ese fue uno de los tantos desafíos que todos los países en la región tuvieron que adoptar. Yo no quiero entenderme más porque en realidad es un tema apasionante y en realidad la prioridad hoy la tienen nuestras distinguidas expositoras a quienes agradecemos nuevamente que tengan el tiempo de estar con nosotros. Pero solo quería mencionar precisamente que los riesgos, la sensibilidad y los desafíos que tiene todo este proceso es precisamente el motivo por el cual el Comité de Asuntos Europeos del CARI da una muy cordial bienvenida a iniciativas como esta porque nos ayudan a comprender desde estudiosas y observadoras muy directas de todo este proceso la complejidad y la amplitud de esto que está en marcha y debo decir que toda esta problemática está total y absolutamente vigente. es un tema de hoy y entre los cuatro o cinco temas más sensibles de las relaciones internacionales en este momento lo que está sucediendo en esta región es una de las principales preocupaciones. Ucrania está allí, Crimea está allí, los debates internos en la Unión Europea respecto de cómo tomar el paso de todo esto es vigente y las preocupaciones internas dentro de cada uno de los actores está plenamente vigente también. No quiero extenderme más, reitero, pero antes de dar paso a las exposiciones de las expositoras hoy yo quisiera dar lectura a los currículums de ambas y voy a comenzar con la encargada de negocios de la República de la Romaña que es licenciada en Relaciones Económicas Internacionales en la Academia de Estudios Económicos de Búcares tiene una maestría en Relaciones Internacionales en la Université Panteona Sass Paris II además realizó estudios en la New York University, en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Linn y en la Universidad de Ocrania. Es encargada de negocios en este momento en Argentina y además es concurrente en la República del Paraguay. Anteriormente trabajó en la misión permanente de Romaña ante la Organización de las Naciones Unidas y fue directora de Información Económica y de Análisis y Planificación Política en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Roma. Con ustedes entonces, encargada de negocios de Roma. Gracias.